Para aprovechar los beneficios de las hojas de laurel para nuestra salud es importante que éstas estén secas, ya que frescas pueden llegar a ser tóxicas. El laurel es un tipo de planta que sirve para condimentar los platos y que tiene numerosas propiedades. Si no las conoces, presta atención a ellas. Tendrás más motivos para introducirlo en tu día a día. 1. El laurel fortalece el sistema inmunitario. Para que el organismo funcione correctamente necesita tanto vitaminas como minerales. El eugenol que contiene el laurel también actúa como antioxidante. Así pues, las hojas de laurel, tanto si están quemadas como si están enteras, se pueden agregar a los platos. Esto también es recomendable en el caso de que estés resfriado. 2. El laurel reduce la inflamación. Las hojas de laurel contienen eugenol. Este compuesto puede actuar como un remedio antiinflamatorio. Así pues, gracias al uso de hojas de laurel, puedes reducir la inflamación en todo tu cuerpo, y especialmente en las articulaciones. 3. El laurel reduce la ansiedad. Gracias al compuesto químico del humo que se produce al quemar las hojas de laurel, este acaba teniendo un efecto calmante tanto en el cuerpo como en la mente. No obstante, hay que tener cuidado porque inhalar este humo con regularidad puede llegar a provocar alucinaciones. Siempre que se haga con prudencia, ayudará a aliviar la sensación de cansancio y a trabajar en el conocimiento de tu persona. 4. El laurel es bueno para combatir la diabetes. Según los datos arrojados tras una investigación llevada a cabo en Estados Unidos, el consumo de 1 a 3 gramos de hojas de laurel al día podría aliviar algunos síntomas que suelen aparecer entre las personas que padecen de diabetes tipo 2. 5. El laurel facilita el buen funcionamiento del sistema respiratorio. Las hojas de laurel son una buena medicina para abrir tus vías respiratorias. Para ello tendrías que respirar los vapores del aceite de las hojas de laurel. Esto te ayudará a eliminar las flemas. Receta de aceite de laurel Ingredientes 1 cucharadita de hojas de laurel 5 gramos, 1 taza de aceite de almendras dulces 200 gramos, utensilios, y un tarro de cristal con una capacidad de 200 mililitros. 2. Preparación Lo primero que tendrás que hacer será lavar bien el tarro de cristal. Después tendrás que introducir las hojas de laurel, asegurándote de que todas están bien limpias. Una vez tengas dentro las hojas de laurel, añade el aceite de almendras dulces. Cierra herméticamente y deja que macere durante 40 días. 6. El laurel favorece la relajación muscular. Gracias a su acción vasoconstrictora favorece tanto la contracción muscular como la relajación del impulso nervioso. También es bueno si lo que se quiere es regular la circulación sanguínea. Asimismo, se trata de un producto muy útil si se tienen cefaleas o migrañas. También puede ayudarte si sufres un dolor de cuello o de hombros. En cualquiera de los casos, te podrás relajar si te haces un buen masaje con este aceite casero realizado a base de laurel. 7. El laurel ayuda a bajar la fiebre. Si estás resfriado, hacer baos con aceite de laurel es una buena solución. También puedes optar por aplicar cataplasmas humedecidos con este aceite sobre el pecho. Así lograrás reducir las infecciones asociadas al catarro. El aceite de laurel también sirve para regular la temperatura corporal y estimula la sudoración durante estados febriles. 8. El laurel también es bueno para bajar de peso. Se usa en dietas para bajar de peso, ya que es diurético y elimina toxinas del organismo. También reduce la presencia de ácido úrico y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios, gota o enfermedades hepáticas. El laurel es bueno para la piel. El aceite de laurel es muy adecuado para el cuidado de la piel. Se trata de un aceite que es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que podrás dar a tu dermis el cuidado que merece. Además tiene beneficios antiinflamatorios y antimicrobianos. Así que es perfecto si lo que se quiere es mantener la piel bien limpia y evitar la acción de los radicales libres que tienden a envejecer y dañar la piel. Y después de conocer los beneficios que nos brinda el laurel para nuestra salud, ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene el laurel en nuestra salud. Pese a sus beneficios hay que ir con cuidado con su consumo y ajustar bien las dosis ya que el contacto prolongado puede causar irritación de la piel en individuos sensibles al laurel. También es importante saber que puede dar fotosensibilación si se usa en la piel, así que siempre deberíamos usar protección solar. Y un exceso de infusión de laurel puede dar lugar a náuseas y vómitos e incluso padecer una gastritis o úlcera. Se debería evitar su aplicación en mujeres embarazadas, en la lactancia y en niños de menos de 6 años, personas con gastritis o úlceras gástricas y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Y después de conocer los beneficios y contraindicaciones que tiene el laurel, ahora pasaremos a preparar el té de laurel y canela para perder peso. Necesitas estos ingredientes. Un litro de agua, una cucharadita de canela en polvo 5 gramos, 6 hojas de laurel, y una cucharada de miel 25 gramos opcional. Modo de preparación para una taza. Coloca 4 hojas de laurel, en 250 mililitros de agua. Hierve por 10 minutos. Deja descansar por otros 10 minutos. Y bebe. ¿Cómo beberlo? Se sugiere beber 3 tazas diarias, antes o después de las comidas. Si lo deseas puedes agregarle canela y así potenciar aún más, su efecto adelgazante. Recuerda que el té de laurel se encuentra contraindicado en mujeres embarazadas. Niños menores de 12 años. Personas que sufran de úlcera. Pacientes que sufran de colon irritable. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal, para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores.